muy buenas amigos supermotor online bienvenidos a la sección al volante y estamos con estos capítulos especiales dedicados a los coches eléctricos y tenemos aquí a la referencia de los coches compactos el referencia de todo lo que es vehículo 100% eléctrico tenemos a la segunda generación de lo que es el nissan leaf un coche que vamos en su primera generación a nivel de diseño no ha agradado a muchos a otros sí pero si vamos a ser muy francos que a nivel de tecnología y de avance pues ha dado un golpe sobre la mesa desde que ha salido y en este caso tenemos a la segunda generación que ofrece ya sistemas propósito nuevo diseño y mucha mucha tecnología que está ya nissan enfocando a futuro así que vamos a ver qué nos depara este nuevo nissan leaf bienvenidos y 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 bueno aquí tenemos el frontal un frontal que bueno ha destacado con respecto a su predecesor muchísimo porque ahora ya lleva un adn más similar a todo lo que es la gama nissan más rompedor pero tenemos el carenado aquí en un metro que metacrilato en color azul muy bonito con un diseño bastante agradable y además lo que es la v de nissan todo lo que es el diseño del paragolpes dando una pequeña uniformidad entre líneas muy rectas y luego lo que es una salida muy avanzada de lo que es la línea del coche algo muy bonito donde incorpora unas grandes ópticas delanteras que con respecto a las anteriores vamos han roto con el molde tenemos lo que es la luz diurna en led aquí en la parte superior y la luz led en la parte de abajo estamos con lo que es el acabado tecna en esta unidad tenemos cambio de luces automáticas altas y bajas de cruce todo muy bien la diferencia en este modelo llevamos lo que es la compuerta de recarga en esta parte al seleccionar allí dentro el pulsador levantamos ya la tapa y tenemos los dos tipos de conectores 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 d de lo que es conexión de casa y la que es de carga rápida que ya son estaciones ya wallbox para para este tipo de carga bueno aquí tenemos la lateral tenéis el largo alto y ancho de este lisa leaf un coche que bueno con respecto a su predecesor mantiene unas líneas muy peculiares pero si es verdad que ya guarda un poco de formato más de coche compacto normal ya que el otro nissan leaf tenía bueno hasta ya el sobrenombre del sapo un coche que bueno tenía una sobre todo lo que es el frontal la caída de la lo que es la parte trasera muy peculiar en este caso nissan pues ha optado por renovar su coche compacto eléctrico con unas buenas formas unas buenas ventanas unas puertas con una altura bastante buena seguimos teniendo lo que es el emblema cero emisión en la parte inferior tenemos acceso a manos libres con botón en lo que es las manetas y en la parte trasera nos llevamos acceso a manos libres las manetas en este acabado tecna llevamos lo que son los cromos y todo lo que es el techo lleva un color negro brillo para simular toda esta caída en negro brillo para dar esa sensación de un techo flotante algo que está muy de moda y ya aquí la caída de lo que es las ópticas traseras llevamos unas llantas muy bonitas bitono que realzan en este en esta línea al nissan leaf por supuesto en el acabado tecna donde más rompe con el diseño aparte de la parte delantera estamos en la parte trasera un diseño que vamos a mí particularmente ha ganado muchísimo en su predecesor a mí la parte trasera no me disgustaba para nada sobre todo lo que eran las ópticas a mí hasta cierto punto me agradaba pero en este caso la nueva versión rompe y bueno gusta un poco más tenemos las ópticas aquí partidas muy similares por ejemplo al nissan yuk vale y tenemos todo lo que es la luneta que llega hasta aquí y este pequeño espacio en negro brillo simulando igual que con él lo que es el alerón y el techo para darle todo este look doble tono como tal el portón bueno un portón bastante bueno de lo que es el ancho para lo que es la boca de carga y tenemos un paragolpes muy dominante igual con los cortes rectos en los lados igual que en la parte delantera dando esa aerodinámica tan tan recta del coche para todo lo que es la aerodinámica y diseño general y el paragolpes la parte inferior lleva este pequeño difusor acompañado por una pequeña línea azul oscura para darle un poco más de deportividad y además también aerodinámica vale tenemos un maletero accionamiento eléctrico vale y tenemos prácticamente un cubicaje muy similar a un compacto vamos normal en este caso llevamos lo que es el subwoofer posee en la parte trasera donde bueno como estamos en el acabado tecna lleva este opcional de audio y digamos que ocupa un poco de espacio aunque no es mucho digamos que es como dos veces el tamaño de un triángulo de seguridad lo que es la caja del triángulo de seguridad tenemos huecos por un lado para guardar por ejemplo el cargador tenemos sitios donde anclar bolsas tiene muy buena boca de carga no es tan alto así que para mí es un maletero óptimo las plazas traseras son unas plazas traseras muy cómodas ya en su predecesor también las plazas eran muy buenas aquí en el nissan leaf pues prácticamente mantienen en esencia todo el espacio interior y mejorado en ciertos aspectos los materiales algunos diseños está muy bien terminado el acabado tecna lleva este tapizado en cuero y parte en alcántara con bordados en azul muy bonito llevamos también lo que es las banquetas traseras con con calefacción igual que las banquetas delanteras en el acabado tecna vale lo que es la altura al techo tenemos prácticamente cuatro dedos cinco dedos de espacio aquí en las rodillas llevamos bueno un dedo de separación está lo que es mi posición de conducción así que está muy bien este este nissan leaf en la parte trasera bueno amigos vamos al volante del nuevo nissan leaf la segunda generación con nueva batería de 40 kilovatios hora una batería que según la marca bueno lo que homologa son unos 340 a 350 kilómetros de autonomía a nosotros bueno con la batería al 100% bueno de 250 260 kilómetros no hemos logrado subir si es verdad que hemos tenido menos días porque el coche es muy demandado la marca ha tenido que hacer bueno agenda muy especial con los medios de comunicación y entre ellos estábamos nosotros así que agradecemos a nissan españa por la oportunidad y así que el nissan leaf tiene una nueva batería tiene mucha más capacidad mucha más autonomía y vamos a nivel general como ya habéis visto un nuevo diseño nuevos acabados lo que es la parte interior espectacular el coche ha mejorado muchísimo a nivel de conducción a nivel de conducción y yo he notado un coche un poco más aplomado a la carretera un poco más divertido de conducir con respecto a su predecesor si es verdad que me ha dado más la sensación a una reducción de lo que es la altura y esto al menos a mí me ha dado la sensación de que estoy con un coche un poco más dinámico un poco más atractivo de jugar con vamos con él con esos 150 caballos que lleva este motor un motor que vamos desarrolla como todo eléctrico un ponte un potencial increíble de aceleración y trae la novedad una de ellas que es el y pedal un sistema vamos a explicarlo de esta manera un sistema que realmente hace que uses un único pedal que es el acelerador en este caso en cuanto vas acelerando más normal como cualquier coche pero a medida que vas retirando la presión ejerce la presión en el pedal el coche automáticamente va frenando esto en muchos coches se llama un poco regenerativo vale como en el i3 pero aquí en este caso nissan ha querido ofrecer esta opción que se puede activar y desactivar con un botón simple vale muy similar inclusive al de freno de mano y que realmente puedes elegir y en ciudad sobre todo lo veo muy pero muy útil en atascos muy útil porque el coche prácticamente bueno es que frena solo en cuanto quitas el ya el pedal el pie del pedal el coche prácticamente frena solo por lo cual este sistema es algo ya innovador con respecto a su predecesor y viene bien sobre todo por el hecho de desactivar y activar tan fácil con un botón luego sigue teniendo el sistema por lo que es la caja de cambios para regenerar para hacer un poco más de función regenerativa o de vamos de aguantar un poco esa carga de la batería y puedes usarlo tanto con el y pedal o sin él eso se mantiene y se agradece por el hecho de estar con con este sistema regenerativo y así a optimizar lo que es la carga de la batería de lo que lleves ya todo lo demás pues simplemente he querido dejar para la parte interior en la parte al volante lo que es la parte delantera las plazas delanteras son muy cómodas con buena posición muy buena visibilidad general tenemos todo lo que son los sistemas de ayuda vale todo lo que son los sistemas de ayuda de asistente de carril lo que ya vamos a llevar a nissan lo que es el sistema pro pilot que el coche va prácticamente de un modo autónomo vale él corrige todo lo que son las calzadas corrige lo que es ir en la línea en tu carril como tal las frenadas de emergencia vamos todo lo que es un sistema de anticolisión y anti anti descuido de que te puedas quedar dormido vamos todo optimizado a que tengas una conducción muy muy agradable y muy segura obviamente lo que es el sistema navegación muy intuitivo una pantalla con buena resolución con buena disposición en cuanto a ubicación y a tamaño tenemos el sistema de clima muy muy similar a su predecesor simple sencillo sin mayor problemas y lo que son el botón de encendido asientos calefactables delanteros y un pequeño hueco para lo que es el móvil si me ha llamado la atención que me ha faltado un poco más de huecos generales a lo mejor por los lados al ser un coche compacto pero es muy espacioso y en su interior quizás con un poco más de espacios me vendría bien los espacios en las puertas son muy normales tenemos una bandeja aquí de reposabrazos que tiene un buen tamaño pero creo que le hacen falta un poco más de espacios útiles vale está bien no no tiene un mayor problema pero a mí particularmente le echo en falta más espacios ya a nivel de calidad tenemos un volante achatado en la parte inferior ya algo que se está viendo muy a menudo en las diferentes marcas inclusive en nissan con las nuevas generaciones del casca y el x3 el vamos ya lleva este este formato de volante y ya lleva ya un buen acabado un buen material buen tamaño y perfecto lo que es el cuadro de instrumentos ha sido renovado por completo lleva lo que es el velocímetro los indicadores luminosos y una pantalla digital donde tenemos los diferentes sistemas informativos como tal lo que es el sistema de detección de carril zona muerta bueno todo ese sistema y por supuesto lo que es la autonomía en porcentaje y en kilómetros y tenemos los tres indicadores en azul en la parte central del salpicadero que ya también lleva lo que es la la gama eléctrica de nissan lo lleva siempre y en este caso mantienen el nuevo nissan leaf los tres indicadores que al momento que carga pones a cargar el coche según lo que lleve de carga él enciende uno u otro y va titilando y cuando ya está totalmente cargado ya tenemos los indicadores al completo ya como predicto final pues a ver ya nos en el capítulo anterior que hemos comparado el tesla y el renault zoe pues allí hemos hablado y llegamos a lo mismo tenemos el problema actual de lo que es la carga lo que es la recarga si no tienes un punto de recarga en casa pues lo veo muy complicado tener este tipo de coches si tienes un uso fuera de la ciudad que hagas más de 200 kilómetros 150 kilómetros al día y no tienes un punto de recarga en el trayecto cercano a donde llegues bien sea un trabajo o casa un familiar pues hay otro problema seguimos con una autonomía muy buena ahora ya aumentada a 300 kilómetros pero allí está el problema es un uso muy de urbano muy de ciudad y que allí si vas a estar vamos con autonomía increíble sobre todo por el tema de retención de energía con el pedal como vamos todos esos sistemas vas a tener un coche muy óptimo con cero emisiones cómodo muy bonito a mí particularmente me ha encantado esta nueva versión del del lift y vamos va todo a lo mismo el sistema eléctrico en los coches queda mucho porque avanzar sobre todo en lo que es la parte por decirlo de alguna manera post venta lo que es ya después que lo compras pues tienes que estar un poco mentalizado si puedes tenerlo si lo puedes mantener si puedes ya inclusive tener tu chip de modo de conducción muy muy al pro de poder cambiar y estar consciente que tienes que mejorar y adaptarte a este modo de conducción y sobre todo adaptar muchas veces tus trayectos saber si vas a un sitio un centro comercial saber si tiene el sitio de recarga para que puedas cargar y puedas mantener mayor autonomía y tener mayor libertad en ese aspecto la verdad es que el salto en cuanto a este cambio de batería ha sido positivo eso me gusta veo que ya muchas marcas van a optar por ofrecer mucha más autonomía inclusive hasta 500 kilómetros de autonomía para hacer un poco de guerra a tesla en ese caso pero te es la ya sabemos que va a ir a más también seguramente así que nada amigos los coches eléctricos son estupendos están muy bien avanzados a nivel tecnológico en calidades han mejorado muchísimo se mantienen en un buen segmento que ofrecen buena calidad precios pues como toda innovación tiene su detalle pero el mayor problema es todo lo que es la red de recargas poca información con respecto a las marcas ya muchas de ellas sobre todo nissan se mantiene al mar de luchar y dar información en su web en eventos así que bueno estamos en una expansión como todo lleva requiere su tiempo su aprendizaje su aprendizaje y tener confianza adquirir esa confianza en estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas de movilizarse en coche así que nada tiempo al tiempo así que agradecemos a nissan españa por la sesión de este coche y a vosotros suscribiros aquí debajo al canal de supermotor online en youtube y no olvidéis visitarnos en supermotor online puntocom vale nos vemos en una próxima entrega hasta pronto